¿Qué es el consumo hídrico de la agricultura? Además de dimensionar la demanda hídrica que éste presenta. En Michoacán, la cuenca de Coitzeo presenta un déficit hídrico de a partir de 10 millones de metros cúbicos que estos representan un desabasto hídrico para satisfacer las necesidades de los distintos usos que tiene el agua dentro de la región. Hoy día constituye un desafío no sólo para el sector agrícola e industrial, sino para el abastecimiento de los asentamientos subhumanos. La cuenca se ubica en la principal zona metropolitana del estado, con más de un millón de personas dentro de ella. Estudios recientes indican que la reducción vital de líquidos se debe a factores ambientales como la degradación de los recursos naturales, la contaminación, el desfío de agua y el cambio climático que hoy nos acecha, derivado de muchos factores políticos, económicos y principalmente socioambientales. Esto ha provocado que exista una desecación o disminución de ríos, lagos y mantos acuíferos. La investigación que desarrollo en mis estudios de doctorado parten de cuantificar los flujos de agua en los ciclos hidrológicos naturales que acontecen dentro de la cuenca, ya que son considerados una unidad básica de gestión de los recursos naturales en la preservación del hábitat de la flora y fauna nativa que ésta la contiene. El objetivo de esta investigación es generar la información que ayude a delinear acciones que pueda servir para realizar una mejor gestión y aprovechamiento en la toma de decisiones sobre este recurso vital natural, tanto de parte de las autoridades correspondientes como de los actores principales involucrados con el fin de la preservación de este recurso en beneficio de todos los que habitamos en esta cuenca hidrológica. Universidad Michoacana de San Nicolás Mijaigo, 106 años de su fundación.